Me macha la mascleta, a tope pere el vaipa, corrente a Valencia va, a bore la mascleta, me macha la mascleta, a tope pere el vaipa, corrente a Valencia va, a bore la mascleta. Hareme la pinada, a ficar mi casoi, soñala una y mitja y no tenim paro, arribem a la capi, esta tople de chen, eixa la chica sexy y faci un caballer, la policia em pilla y et demana es papers, por as la multa que estos me clavaran per res, el guardia em preguntate que vas tan flipar, y amable li conteste que per que yo, me macha la mascleta. A tope pere el vaipa, corrente a Valencia va, a bore la mascleta.